Bueno, este, pues vamos a empezar con el, en play, no me deje, ajuste el volumen, ya esta, creo que todo es muy alto, a ver, Bueno, este, voy a empezar una serie, este juego, es bueno, este, no se tiene que pagar para poder jugar por el, si no quieres avanzar tan rápido, este, hay diferentes clases, Como podemos ver, algunas más fáciles, algunas otras más difíciles, esta raza es la, que yo siento que es la más difícil de manejar, nunca la, nunca la he jugado, Y es que tiene diferentes estados, más que nada por eso, bueno, es desde mi punto de vista, no se los demás que opinan, es lo que yo creo, Bueno, este, yo tengo, una job, 158, una dosa, 158 también, y, que otra, ah, y una okra, 156, más o menos, esas clases son las que, es mi team principal, Tengo otro team que es, este, ay, que raza son, así, un intimador, un SRAM, y, el otro es un FEC, todos son, 110, Yo jugando, desde la, beta, desde que, este, se pagaba, el juego, en sí, para estar abonado, Que no podías hacer nada, si no estabas abonado, de hecho, y, ahorita, pues yo creo, que voy a hacer una, sacro, Veamos, veamos, tenemos que implementar ese estilo de ropa, Creo que es, ese, color de pelo, No, está bien, Yo creo que si Bueno el objetivo de la serie va a ser Subir a este personaje Este Solo Ver con Hasta donde podemos llegar nosotros Solos Porque podría hacerlo con diferente team Pero No, sería más relajo Debo ganar una sacro Y ver este A ver si podemos llegar a ser hasta pvp A nivel 100 Y este Aunque esta muy desbalanceado El pvp pero bueno Quiero intentarlo con este tal vez Y a ver que sucede De nombre Pues aquí nos dan diferentes nombres Que podemos escoger O nosotros podemos crear uno Este No he pensado muy bien El nombre A ver que le podemos poner Me acorde de una Creo que si era sacro Estaba Yo jugué dofus Y era la que Vendía este Los pavos muy caros Y este Pues vamos a ponerle así A ver si nos ocupa del nombre No, así, así Vamos a dejarle Este no se le puede cambiar Los ojos Todos son blancos Y en los demás Algunos Si se les puede cambiar El color de ojos Pues vamos a ver Vamos a empezar esto Ay no vi Quieres empezar a grabar Bueno Hay de llevar Gracias por ver el video L practise Y ¡Suscríbete al canal! 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 Y creé uno más en placaje A principio del turno alrededor del lanzador pierden vida O sea, si uno queda pegado al enemigo Le causa un daño extra Este es para jalar a los enemigos Vamos a ver Esto va a pasar Si, esto ya se me puede jalar Y empujar Y como pueden ver Ahí terminamos la misión que nos encargo el viejito Hemos subido a nivel 3 Muy bueno Casi no se ve nada No reclutas, aunque sea una novata Y no te pueda compartirme A mi pobreza rápidamente Ya verás, eso espero La primera misión es fantástica Bueno, esto haremos un poco rápido Porque no nos vamos a tardar mucho en el video Estar leyendo Todo lo que nos dicen Al final Ya cuando terminas de hablar Nos señalan Como pueden ver Es hacia donde tenemos que dirigirnos Vamos a ir rápido Bueno, lo más rápido que podemos Ahorita vamos a pelear Y aquí podemos ver Y aquí podemos escoger Diferentes naciones Y eso es lo que nos permite hacer el pvp Vamos a intentar Vamos a intentar los otros Si los ultiman Aquí nos activaron otro hechizo Se desbloqueó Este nos ocasiona daño Para Un poco Para crear más daño No puedo ser No puedo ser No 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 Estos son bonus que uno puede escoger, y escoger armando, hay que prevenir porque es un nivel muy bajo, ahí ya subimos hasta nivel 5, muy rápido la verdad, y no necesitamos mucho tiempo para subir, y vamos de regreso con el viejito, bueno estamos caminando, voy a hablar un poco, aquí podemos ver nuestras características del personaje, daños, esquivas de que nos roben puntos de movimiento, esquivas para que nos roben pérdida de PA, los puntos de acción, daños agua, daños aire, daños tierra, daños fuego, nuestras resistencias, en los daños, la iniciativa, esquivas diferentes, este, aquí finalizamos la misión, nos va a dar otra misión, terminamos esta misión y nos siguen a la experiencia, es muy bueno terminar esas al principio, para subir un poco más rápido, ah bueno, este, aquí son características, que nos va a ir, cada uno va a ir subiendo diferentes características, conforme crea que es mejor para su personaje, ahorita, este, no vamos a subir ninguna, a lo mejor lo que le podremos subir, este personaje se caracteriza por tener muchos puntos de vida, demasiados, demasiados, entre más puntos de vida tenga este personaje, mejor, y este, sabiduría, esto, bueno, estos, los secundarios, como decían, la sabiduría nos ayuda para ver, este, la experiencia de combate sea mejor para nosotros, entre mayor sabiduría, más experiencia vamos a ganar en el combate, este, este es para poder poner equipos, de nivel más avanzado que el tuyo, si tienes, eres nivel 5, y tienes más uno, te puedes equipar un objeto nivel 6, ah, las cosas que uno puede realizar, control, esto es para poder invocar más cosas, los mecanismos, de, que controla, esto es para usar modas, estimadores, la prospección nos sirve para poder, este, obtener mejores ítems, aunque, yo no sé si sea verdad o mentira, pero yo no creo, en eso de, que entre más prospección tenga uno, uno mejor drope, es más que nada, mucha suerte, en el que pueda obtener, los ítems, yo lo veo así, bueno, pues aquí tenemos que matar esta, explotó ya, le damos un poco de escudo, dos, creo que mueren en el siguiente turno, y ya muerto, y terminamos otra misión, terminamos esa misión y nos dieron una recompensa, una coraza y una sombrera, nos podemos colocar, que es un nivel 5, ya está, ya está, vamos, de regreso, creo que tenemos que ir a ver con el viejito nuevamente, sí, andamos nuevamente con él, y le decimos que terminamos esa misión, nos va a mandar a hacer otra, pero esta misión es, un poquito más complicada, yo creo que vamos a ir a, a matar gatitos, que es lo más fácil, vamos a ir a buscar gatitos, y ya tenemos otro hechizo nuevo, vamos a matar, lo más rápido posible a estos gatitos para que no se cure porque si las pisan ellos se curan 4 puntos de vida en el fuego y si yo la piso me bajan 8 puntos de vida no se que es tenemos que checar y creo que muere ahí esta hemos subido nivel lo importante ahorita es el nivel bajo si no tienes el el booster pack dropear este set es el set aventurero estas partes yo lo voy a desechar muy rápido porque como tengo el booster pack subo más rápido que la gente que no lo tiene podría poner podría poner a mi lumino y este es uno de prueba gratuito no te cobra nada lo puedes utilizar lo puedes utilizar cuantas veces quieras una vez por semana se renueva van rotandolo este es el nivel este es el nivel principal que ocupa el nivel alto cura y empuja los puedes equipar igual nada más que no puede ser aquí va a salir que es nivel 7 que yo no puede ser más alto que tu personaje no yo creo que seguimos con gatitos ok es lo más fácil creo que matar ahorita para los otros como pueden ver aquí están los los ayudantes lo podemos seleccionar en donde queremos que separen luminos y se ocuparlo es de sombra no nunca lo lo levie pero nada más fácil para ver es así no 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 así que si me viene un poco lento con él o que no sepa utilizarlo no no es cuestión de que no se de que bueno ya iremos viendo como se ocupa lo que lo importante es que ellos sean uno de nuestros tanques en lo que terminamos de matar a estos ahí lo empujamos ahí la regué porque lo voy a dejar pegar ahí pero bueno vamos a ver si lo pega se va a mover solito porque este este da un PA no no ya se mueve ese no pero muy importante si uno le pega por la espalda uno le baja más este al enemigo y también igual si nos pegan por la espalda nos pueden bajar un poco más a nosotros ya ya vamos a nivel 7 mmm no hay gatitos es que no no hay gente que plante creo que hay gatitos ahorita ese es uno de los oficios que existe plantar este enemigos bueno semillas y no 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 rayos genial bien a ver si lo podemos matar aunque lo dudo el único malo de estos mapas que si uno pelea contra ellos y se quedó arriba ahí no puede bajar el gatito y yo no puedo subir y y otra vez Wafu ataca no 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 se tiene aquí y nos vamos a matar bueno no mejor más bien bueno son unas de las tantas cuestiones de Wafu no vamos a seguir buscando gatitos bueno pero tenemos que esperar porque estamos en un estado manco nos quitan 20% de puntos vida máximo 50 daños y 3 puntos Wafu no no se nos espera bueno aquí tenemos de nuevo tenemos un hechizo de aire ok me este casi nos vamos a ocupar ahorita nivel 10 ok gatitos gatitos vamos vamos a arriesgarnos al fin contamos con la ayuda de los mutimans si tuviéramos unos nos recomiendo hacer eso vamos a pegar el área y vamos a pegar y vamos a pegar y ya y ya este es ataque a distancia vamos a pegar una vez vamos a pegar un troquillo vamos a atacar vamos a atacar este gatito muera no murió no es que no se porque no bajais este ya a ver este 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 le estoy dando contados porque quiero subir ahorita a ver a ver si puedo las 3 ramas ok este la persona esta y la matamos es así no entiendo porque este no hace nada esta en una casilla donde no puede salir o que no se quien sabe quien sabe si bug bug de nuevo osea a veces nos favorecen a veces nos dañan los bug ni modo no no tenemos que aprovecharlo no es cuestión nuestra nuestra vamos a pasar vamos a pasar vamos a darle rápido no 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 a ver si se salio y de hecho ay no están mis ultimas bueno no se si puedo salir si se salio lo único que hice ah no no le subí a vida daños este placaje y daños críticos este subí a nivel 9 casi 10 estamos ah no aquí está le subí dos puntos a vida dos a daños dos placaje ah mira pues aquí está le vamos a subir los dos y ya fue lo único que no se este no se grabó no se porque pero bueno ah bueno hasta aquí yo creo que vamos a dejar este nuestro primer video pues nos despedimos aquí con la nueva con esta serie vale 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 me con la nueva me 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 me